¡Suscríbete al canal! ¿Hay un regalo para nosotros? ¿Estamos acá? Sí. ¿Estamos acá? Sí. A ver, a ver. A ver, el regalito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es el de Barba Blanca? Ahora te corres un poquitito ¿Acá? ¿Un poquito más? ¿Acá? Apenitas más ¿Acá? Un chiquitín más Pero estoy hacia afuera, loco ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Loco, loquito Le hago una pregunta Hola, loco ¿Cómo va a festejar la Navidad usted? Uy, tú no me preguntó ¿Cómo va a festejar la Navidad usted? Solito ¿Solito? Sí ¿Por qué no se queda con nosotros hoy todo el día? Bueno ¿Sí? ¿Se queda? ¿Pero qué hacemos? Nos vamos a quedar acá y vamos a brindar ahora ¿Pero hacemos algo más? Y vamos a brindar, podemos desearnos un lindo 2013 Vamos a darnos regalos, vamos a bailar, vamos a charlar ¿Qué más querés? Acá está, acá, acá, mira, adelante ¿Para dónde, loco? ¡Loco! Para el otro lado, para el otro justo ¿Qué le pasa? ¡Loco! ¿Tení con los ojos cerrados? ¡Abrilos! ¡Ahí está el ojo! ¿Por qué estaba con los ojos cerrados? ¿Qué papá Nulo? No, papá Noel no papá Nulo ¿Qué le pidió a usted a papá Noel? A ella ¿Y se la dio? No Fíjese Escúcheme, hay otro regalito para ustedes ¿En serio? ¿Qué? Sí, espere que se lo alcanzo A ver A ver si me da el brazo, Eva ¿Esa lo tiene cortito? Eva ¡Qué genio que es usted, eh! Usted sí que sabe, eh Dice, o va, no sé si sabe o no sabe Porque dicen que el que sabe, sabe Y el que no es jefe Sí, es cierto Así que... Entre esto y lo otro Ya tomó dos veces, ¿no? Eh, le voy a preguntar ¿El papá Noel de verdad? Cuando anda sobrevolando los cielos ahí con los renos ¿Pasa cerca de la nube donde vive usted? Sí, ¿el papá Noel estuvo con la abuela mamadora o no? ¿Por qué? ¿Y no dijo ella una vez? Ay, es verdad que habían tenido una relación Es verdad Para usted se lo dedico, loco Y para toda la gente, eh Para toda la gente del canal Escuchen esto ¡Pícala! ¡Me caso! Ay, se casa, papá Noel Bueno Vamos entonces, sí, a hacer un brindis Con el Supremo Con la gente que está en el control Con la gente que está acá en el estudio Con todos ustedes que están ahí en sus casitas Preparándose ¡Una Lula! Alegría, alegría, alegría Con todos que están ahí en sus casitas Preparándose para esta noche buena Les deseamos que tengan una hermosísima Navidad Así es, eh Muchísimas gracias por habernos acompañado En este día del navideño Seguramente mientras cocinaban, ¿no? Sí, así es Gracias por estar del otro lado Por habernos acompañado durante todo este año Feliz Navidad Que quien crea que el niño Jesús ilumine Traiga paz Traiga paz y mucho amor ¿Quién no? Feliz Navidad también Gracias por acompañarnos Gracias Tati Gracias a vos Gracias Supremo por los regalos Gracias a toda la producción A toda la gente del canal A las autoridades A todos los chicos de la técnica también Que son muy importantes Que sin ellos no podríamos hacer este programa Ni nada de lo que hacemos aquí Feliz, feliz Navidad Gracias Chau Chau Está bien, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias Bienvenidos a un saludo Chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!